¡Ay! Ya llegó la campanera Es de Campano, costa colombiana La mujer más zumbiambera Que tiene la costa de la sabana Esa negra campanera Anda buscando al tigre sabanero Pa' que le toque al campanero Porque ella quiere bailar en la cumbiamba Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana A bailar cumbia hasta amanecer Acapulco y el San Marcos Guerrero Ella dice que Gimero se queda Para ver quién son los cumbianderos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento de cadera Y a los hombres que agarra tentando los tejas Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son los cumbianderos Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Uy, 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 negra y dice ¡Ay! ¡Uy! Y Víctor mata Movimiento Movimiento negra Muévete 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 Mónica Música Porque ella es peligrosa con su movimiento y cadera Y a los hombres que agarran temblando nos vea Ella quiere bailar por todas las costas de Guerrero Porque sabe que son las plantas de cumbiantea Allá en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Allá en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Música Muévete, muévete negra Sí, 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 sí No, 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 hey, hey Música 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 Y como te baila el sapo 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 Si se trata de cantar Con su canto llama el agua y nosotros apuros tomar Con su canto llama el agua y nosotros pudo tomar Y cómo te baila el sapo, y cómo te baila el sapo Y cómo te baila el sapo, también para respirar Lo mismo bajo del agua que en las orillitas del mar Lo mismo bajo del agua que en las orillitas del mar Y cómo te baila el sapo, y cómo te baila el sapo Y cómo te baila el sapo, cuando le tocas con clave Lo mismo bajo del agua que en los charcos y los chagües Y cómo te baila el sapo, y cómo te baila el sapo Y cómo te baila el sapo, y cómo te baila el sapo Y cómo te baila el sapo, y cómo te baila el sapo Esta tilinque, esta tilinque Esta tilinque, esta tilinque Esta tilinque, esta tilinque Esta tilinque, esta tilinque ¡Oy, oy, 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 oy! Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, y acariciarla en el parque nacional De pasearla, deleitarla, y acariciarla en el parque nacional ¡Uy! Para pasear con ella, así, bien abrazadito En Pilotepa Y saltamos a la familia Nozano Cortés Ramírez Allá en Arradio de Limón Si no te ves bonito, porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo De pasearla, deleitarla, y acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, y acariciarla en el parque nacional Vamos a mandar un saludo allá para... El campeón Allá en Putla, Oaxaca, hombre ¡Ella! ¡Ella! ¡Ada! ¡Con sabrosura! ¡Ella! 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 Ya vendí todo mi mueble, pues me mudé pa' más Toto Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo Recorrí muchos lugares por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón a dónde queda Macondo ¡Ese pueblo tan querido que a mí me llena de asombro! ¡Cómo brillan sus mujeres en ese pueblo me escondo! ¡Ay yo me voy, ay yo me voy, ya me voy para Macondo! ¡Para llevarle a mi familia un buen plato de modongo! ¡Macondo! 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 ¡Yo me voy para Macondo! ¡Y si no, me voy a mi pueblo querido! ¡San José del Progreso! ¡Oaxaca! ¡Mi tierra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pero con la corrió! ¡En el hombro! ¡Ay! ¡Y a bailar con mis paisanas oaxaqueñas! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete, negra! ¡Sabroso! 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 ¡Hey! ¡Y en las Carolinas! ¡Mi paisano! ¡Marco García! ¡Ay! 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 ¡Y nos fuimos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y nos fuimos! ¡Ay! Cumbia, cumbia, con el sabor costeño De la dinastía Angelito 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 Damele betún, damele betún, que no hay otra Oye, es Marcos Cortés, ¿y cómo me haces ayer? Ay, 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 ay Uy, 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 ay Baila, baila, luz canaí ¡Hija! Dame la media arepa, mamá Dame la arepa entera, papá Dame la media arepa, mamá Dame la arepa entera, papá Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío A medianoche borracho perdido Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele betún, damele betún, a la bota Damele betún, damele betún, que no hay otra Damele betún, damele betún, a la bota Damele betún, damele betún, que no hay otra Y dice Y dice Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvagucha y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero, salvatrucha Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, salvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvatrucha Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila, arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manillur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Y ese peluquero Es donde va a peluquiarse Oscar René Arriba y abajo Arriba y abajo Y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Puso una peluquería En el piso de abajo En el piso de abajo En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el maniquiur Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Saludos a San Diego, California Compadre, escúchame esta historia que yo traigo Compadre, escúchame esta historia que yo traigo Las enfermeras locas que los hombres andan buscando Las enfermeras locas que los hombres andan buscando Las enfermeras curan los pacientes en su casa Las enfermeras curan los pacientes en su casa Los hombres le decían Enfermera, esto me pasa Los hombres le decían Enfermera, esto me pasa Me duele la cabeza Y ella lo curaba Me duele la pancita Y ella lo curaba Me duele el ombliguito Y ella lo curaba Me duele más abajito Y ella se pegaba Y ella se pegaba Se pegaba Se pegaba Se pegaba esta historia que yo traigo, compadre, escúchame esta historia que yo traigo, la enfermera loca que los hombres andan buscando, la enfermera loca que los hombres andan buscando, la enfermera cura a los pacientes en su casa, la enfermera cura a los pacientes en su casa, los hombres le decían enfermera esto me pasa, los hombres le decían enfermera esto me pasa, me duele la cabeza y ella lo curaba. Me duele la pancita y ella lo curaba. Me duele el ombliguito y ella lo curaba y me duele el... Y ella se pegaba, 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 se pegaba. Y así se mueve la cámara loca. Me duele la cabeza y ella lo curaba. Me duele la pancita y ella lo curaba. Me duele el ombliguito y ella lo curaba y me duele el... Y ella se pegaba, se pegaba, se pegaba, Se pegaba, se pegaba, se pegaba, se pegaba Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me está cayendo, la quiero mucho más Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me está cayendo, la quiero mucho más La llega a pasar, la llega a pasar Al estado de Guacaca, me roja la capital La llega a pasar, la llega a pasar Al estado de Guacaca, me roja la capital Ella iba para salir a crucero, se quedó Llorando Salto de Guacaca, me roja la capital ¡Puay, puay, 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 puay! ¡Alla! Música Cuando ella se arranca no me dijo ni él Cuando yo di la vuelta llorando se quedó Cuando ella se arranca no me dijo ni él Cuando yo di la vuelta llorando se quedó La llena pasada, la llena pasada Al estar luego acá que me roba la capital La llena pasada, la llena pasada Al estar luego acá que me roba la capital Música 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 Cuando yo di la vuelta llorando se quedó La llega a pasar, la llega a pasar Al estado de Guayaquemero el capitán La llega a pasar, la llega a pasar Al estado de Guayaquemero el capitán La llega a pasar, la llega a pasar Me llaman, me llaman el gorfanito porque no tengo mamá Me llaman, me llaman el gorfanito porque no tengo mamá Siempre he vivido mi vida solito, tampoco tengo papá Siempre he vivido mi vida solito, tampoco tengo papá Como yo he sufrido mucho en la vida, busco una mamá que quiera adoptarme Aunque sea grandota o chiquitita o feita no debe importarme Lo que importa es que tenga dinerito y que tenga el alimento que darme Porque quiero una mamá bien rica para aliviar mis pesares Porque quiero una mamá bien rica para aliviar mis pesares Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea gordita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea viejita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá para gozar de la buena dicha Y en la costa chica oaxaqueña, el sonido galaxia Y el DJ Mickey Mouse Esa señora que está bailando es la que me puede adoptar Esa señora que está bailando es la que me puede adoptar Ahora mismo le voy preguntando si me sirve pa' mamá Ahora mismo le voy preguntando si me sirve pa' mamá Porque creo que ella tiene dinerito, hombre por la forma de gastar Lo más bueno que ella está viejita, ahí tengo mi vida segura Yo ya siento que esa plata es mía, ojalá que ella no gaste más Porque quiero una mamá bien rica pa' dejarla trabajar Porque quiero una mamá bien rica pa' dejarla trabajar Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea gordita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, no me importa que sea viejita Yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, pa' gozar de la buena vida Y para que lo goce, Hugo Benítez y Doña Rosy Y si no que lo diga, Rubén Benítez y Doña Ana Con sentimiento, con sentimiento Miguelito Alarcón Ese bajo manito Y se va, el negro costeño Y machúcalo, machúcalo Venga la borracha, su marido la dejó Ay, no mató siete, hijo el condenado la abandonó Pero Petra se mantiene duro pidiendo pretaú Dicen que en su casa come duro chile machucaú Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Chile verde pero asado Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Y machúcalo, y machúcalo Petra Petra la borracha, dicen que tiene colitis, porque come mucho chile, ya le cayó la gatriti Pero Petra no se raja, come chile en las mañanas, come chile a mediodía, come chile todo el día Pero Petra no se raja, aunque le arda la barrila, puro chile con tortilla, puro chile con tortilla Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado ¡Pobre Petra, pobre Petra! Petra la borracha, dicen que se va de lao, porque come puro chile, puro chile machuca Petra la borracha, dicen que se va de lao, porque come puro chile, puro chile machuca Puro chile machuca, puro chile machuca Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, chile verde pero asado ¡Machucando, machucando! ¡Ay! Si, 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 no, 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 no Ella, ella es una chica muy linda Yo le conocí a su embrujo por la falla de Acapulco Los manitos que yo le dicen a papalote Suena como el guajolote Pero batea como una mula en la altura También la vi en el penampa Cantando y tomando tequila Pero lo que ella anda pisteando Es un mariachi pa' quitarle la vida Olero, olero, oí Ahí viene la papalotera 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 Olero, olero, oí La papalote Ella nunca se pasa de copas Yo le emborraché la hora Pero no cayó la loba En su pelo Ella guarda la foto del cuirre Que le hizo doce cuintes Cuando era su mancordadora Que boba, que boba También la vi en el penampa Cantando y tomando tequila Pero lo que ella anda pisteando Es un mariachi pa' quitarle la vida Olero, olero, oí Ahí viene la papalotera 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 Y esa papalotera Me la voy a echar al pique Y esa papalotera ¡Huepa! 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 Tiene llegando la morena Y a la pista va a bailar Tiene llegando la morena Y a la pista va a bailar Que le hagan a ruedas pa' bailar Que le hagan a ruedas pa' gozar Que le hagan la rueda pa' bailar, que le hagan la rueda pa' gozar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae ¡Muévete morena! ¡Pero qué ricura! Con la dinastía ¡Al pelizo! ¡Pero qué ricura! 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 ¡Gracias! Muchachos voy a contarles un caso particular Cosemos todos contentos este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba desesperado como querendo llorar Nadaba desesperado como querendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar ¡Yay! ¡Ese patito! ¡Hey! 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 Y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía en la cabeza De ver al pobre patito como metía en la cabeza Después de tanto nadar por ti se cansó el patito Después de tanto nadar por ti se cansó el patito Las patas se aprovecharon Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito ¡Ay! 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 Y así es esa patita ¡Hey! 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 Mueve la cadera como tú sabes ¡Hey! 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 De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía en la cabeza De ver al pobre patito como metía en la cabeza Después de tanto nadar por ti se cansó el patito Después de tanto nadar por ti se cansó el patito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon gozaron de un momentito ¡Hey! ¡Hey! Para que la goce el amigo Rosario ¡Ay! ¡Ja! 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 Así con la caderita ¡Vaya y pa' acá! ¡Hey! 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 ¡Con la amiga Mayoli! ¡Hey! 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 ¡Y esta va para toda la costa chica de Guerrero y Oaxaca, señora! Yo soy el negro afro mexicano Yo nací allá en la costa chica La costa chica de Oaxaca y de Guerrero Yo nací allá en la costa chica La costa chica de Oaxaca y de Guerrero Yo me paseo por toda la costa chica, Santo Domingo y también por el Ciruelo. Papi no te pago, llanto y pa' Morelos, y los espero por allá por Corraleros. Papi no te pago, llanto y pa' Morelos, y los espero por allá por Corraleros. Yo soy el negro afro mexicano. Uy, sabor, sabor. ¡Hey! Oye Lido Baño, ahí en Puerto Conmigo Majaca. Yo soy el negro afro mexicano, yo soy el negro afro mexicano, yo soy el negro afro mexicano, yo soy el negro afro mexicano. Hoy yo nací allá en la costa chica, la costa chica de Bajaca y de Guerrero. Hoy yo nací allá en la costa chica, la costa chica de Bajaca y de Guerrero. Yo me paseo por toda la costa chica, Santo Domingo y también por el Ciruelo. Yo me paseo por toda la costa chica, Santo Domingo y también por el Ciruelo. Papi no te pago, llanto y pa' Morelos, y los espero por allá por Corraleros. Papi no te pago y a ti pa' Morelos Y los espero por allá por Corralero Y me regreso pa'l estado de Guerrero En ese estado donde vive mi papa Y me regreso pa'l estado de Guerrero En un poblado donde vive mi papa Estoy hablando de Coajínico y Lapa Es la frontera que colinda con Oaxaca Estoy hablando de Coajínico y Lapa Es la frontera que divide con Oaxaca Yo soy el negro negro mexicano Yo soy el negro negro mexicano Yo soy el negro afro 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 mexicano Yo ser una frontera que divide con Oaxaca Yo soy el negro afro mexicano Claro que sí, tenga cuidado, porque te muertes, sí, uy Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Y por eso, yo no me meto, no me meto, sí, ni lo hagas Porque hace un pescadito que le gusta lo de Dios Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder La jaiba, la jaiba, la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica el talón, también la cola Si te mueve ya te pica, el talón también la cola En la jaiva, en la jaiva, en la jaiva mordelona Si te mueve ya te pica, el talón también la cola ¡Uy! Licenciado Jorge Ferris, no se meta, no se meta, porque lo muerde. ¡Uy! Que la jayba, que la jayba, que la jayba more delona, que la jayba, que la jayba more delona. Si te mueves ya te pica, el talón también la cola, si te mueves ya te pica, el talón también la cola. Que la jaiba, que la jaiba, que la jaiba mordelona, que la jaiba, que la jaiba mordelona Si te mueves ya te pica, el talón también la cola, si te mueves ya te pica, el talón también la cola Oye camarada Jorge Calleja, ahí en Hacienda de Cabañas ¡Huí! ¡Hey, hey! ¡Huy, huy, 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 huy! Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la costeña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciado Y se fueron juntas al zangoloteao Una iba perfumada y la otra pescosa miau Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro ladino ladrándola siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Oye Juan Carmona Saludos hasta Capulco Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Acatula le gritaba quiebrate nomas tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro ladino ladrándola siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica Y así se goza en la costa grande